El húmero es un hueso largo que constituye el esqueleto del brazo. Su eje longitudinal está situado oblicuamente, formando un ángulo de aproximadamente 55 grados con el plano horizontal en el caso de los équidos. Este ángulo es mayor en las especies pequeñas, ya que en ellas la situación del hueso es menos horizontal. El húmero se extiende desde el hombro, donde articula con la escápula, hasta el codo, donde articula con el cúbito y el radio. La extremidad proximal está formada por la cabeza, el cuello, dos tuberosidades y un surco que las separa. La cabeza del húmero, superficie articular proximal del hueso, es mucho mayor que la cavidad clenoidea de la escápula con la que articula. Por ello esta última dispone de un rodete fibrocartilaginoso, el labio glenoideo, que amplía su superficie. El cuello es la zona de unión de la cabeza al resto del hueso. Solo está bien marcado en la parte caudal. Craneolateralmente a la zona articular se encuentra el tubérculo mayor. En él se pueden distinguir dos partes. Una craneal, para la inserción del músculo supraespinoso, y otra caudal, para la inserción del infraespinoso. Medialmente a la zona articular está el tubérculo menor, relieve en el que se insertan los músculos supraespinoso, subescapular y pectoral profundo o ascendente. En la parte craneal de ambos tubérculos se sitúa el surco intertubercular, espacio cubierto por cartílago por el que discurre el tendón del músculo bíceps brachial. Este surco, en los équidos, está dividido por la presencia de un tubérculo intermedio. El cuerpo del húmero tiene un aspecto retorcido por la presencia del surco para el músculo brachial situado en la cara lateral. En la cara lateral del cuerpo, pero en su parte proximal, bajo el tubérculo mayor, se encuentra la tuberosidad del redondo menor, que presta inserción al músculo del mismo nombre. De instalar esta tuberosidad, aparece otra de mayor tamaño, la tuberosidad deltoidea. En este saliente, especialmente grande en los équidos, se inserta el músculo deltoides. Si en la cara lateral existía la tuberosidad del redondo menor, en la medial, aproximadamente hacia la mitad del cuerpo del hueso, aparece la del redondo mayor. En ella se fijarán los músculos redondo mayor y dorsal ancho. El húmero articula con el radio y el cúbito mediante la tróclea que posee en su extremidad distal. Esta tiene un surco en su centro que se continúa caudalmente con una gran fosa, la fosa del olecranón, en la que se introducirá la apófisis ancónea del cúbito en los movimientos de extensión del codo. Dorsal a la tróclea, en la cara craneal está la fosa radial. Finalmente, a ambos lados de la tróclea se encuentran los epicóndilos. El medial es más prominente y da origen a los músculos flexores del carpo y de los dedos. En el lateral se originan los músculos extensores. En cada epicóndilo se unen también los correspondientes ligamentos colaterales de la articulación del codo. El húmero de los rumiantes, grandes o pequeños, es proporcionalmente más robusto y más rugoso. En el surco situado entre los tubérculos mayor y menor no aparece el tubérculo intermedio que veíamos en équidos. Además, el tubérculo mayor es muy prominente y se inclina ligeramente hacia el menor. La tuberosidad deltoidea no es tan marcada como en équidos y la tróclea forma un ángulo más oblicuo con el eje longitudinal del cuerpo. El húmero de los carnívoros es largo y delgado en comparación con los de otras especies. Presenta una extremidad proximal poco voluminosa y un cuerpo largo y más estilizado. El detalle anatómico más característico es la existencia de un agujero supratroclear en la parte distal del hueso que comunica la fosa del olecranon con la fosa radial.